Esme, la chapina, ¿es secuestrada? ¿Ya no veremos más contenidos de ella? Una buena noticia para muchos, pero escuchemos la historia. Una fuente policial aseguró que Jorge Luis Peneleu, de 27 años, que presuntamente es su conviviente, presentó una denuncia este miércoles, alrededor de las 5 de la tarde. En la denuncia afirmó que la joven salió el pasado martes, 22 de noviembre, aproximadamente a la 1 de la tarde, con un acompañante. Agregó que perdió comunicación con ella una hora y media después. Sandra Esmeralda Zanabria es conocida en redes sociales por ser criadora de contenido para varias plataformas digitales en las que se incluye YouTube, TikTok, así como Instagram y Facebook, en las cuales es conocida como Esme la Chapina. La pesadilla ha terminado y parece ser que fue todo un malentendido. En la cuenta de Twitter de la alerta Isabel Claudina se confirmó que fue ubicada. Además, la criadora de contenido publicó en su página de Facebook un video de 22 minutos en el cual explica que no se sentía bien emocionalmente y que necesitaba desconectarse de las redes sociales. Como cualquier otra persona que me ve, yo también tengo problemas, también tengo vida personal y en ocasiones como cualquier ser humano necesita despejarse de todos sus problemas, de todas las cosas que lo atormentan a uno. No me sentía bien emocionalmente, solo decidí desconectarme en las redes sociales, solo necesitaba mi espacio. Ustedes ya lo sabían que yo tenía problemas familiares, que he tenido muchos problemas familiares y con esto de lo de mi casa han estado sucediendo más y más. Llegué a un punto donde ya ni siquiera me sentía bien, ya no. Ya no me sentía bien y necesitaba despegar mi mente. Yo les voy a contar cómo está todo, hay un gran malentendido. Yo simplemente, como ustedes sabían, yo ni siquiera estaba durmiendo en mi casa, tenía problemas con mi mamá. Es más, a mi hermana ya ni siquiera le hablo. Yo me estaba yendo a dormir a la casa de mi amigo Francisco Taracena, un gran amigo y la verdad que lo aprecio mucho. Estuve varios días, yo, el último en vivo que hice fue en la casa de él. Estuve varios días yéndome a dormir a la casa de él, pidiéndole posada mientras yo terminó de construir mi casita. Porque tenía muchos problemas familiares ahí en la casa de mi mamá. Pero el día de ayer yo decidí ya no, ya no llegar a dormir donde él, porque me sentía muy triste, me sentía muy sola, me sentía mal. Y mis amigos siempre han estado para ayudarme y yo sentí que no, en esta ocasión no. No quería, no sé, ellos tienen su vida personal y no quería como... Hace poco la volví a ver y me enteré que estaba viviendo en una aldea cerca de acá de mi pueblo. En esa aldea no hay señal. Aparte de ayer se me venció mi plan de internet y la verdad yo me quería despejar tanto de mi rutina. Ustedes saben que mi trabajo son las redes sociales, yo de eso vivo. Aparte de que no solo trabajo en las redes sociales, sino que ustedes me han visto trabajar de una y de mil cosas, pero nunca haciéndole daño a la gente. Y el día de ayer yo dije, bueno, pues se me acabó mi internet, mejor, porque así me desconecto. Al lugar donde llegué ni siquiera había señal, mi teléfono ni siquiera agarraba señal. Me desconecté totalmente, me quise relajar, olvidarme de mis problemas. Así se ha finalizado la búsqueda y ya podemos seguir disfrutando del contenido de Esme La Chapina.